Frente al proyecto que presenta Jorge Forero, para la asesoría por parte del SENA Juan Carlos Baracaldo, ve con buenos ojos esta idea, ahora solo resta darle perfección y estética. Frente al proyecto que presenta Jorge Forero, para la asesoría de Jorge Forero, para la asesoría de Jorge Forero. Ahora, extiende la invitación a todos los emprendedores de Soacha y municipios vecinos, para que se acerquen al Tecnoparque y socialicen sus proyectos. Frente al proyecto que presenta Jorge Forero, para la asesoría de Jorge Forero, para la asesoría de Jorge Forero. Frente al proyecto que presenta Jorge Forero, para la asesoría de Jorge Forero, para la asesoría de Jorge Forero, para la asesoría de Jorge Forero. Frente al proyecto que presenta Jorge Forero, para la asesoría de Jorge Forero, para la asesoría de Jorge Forero. Frente al proyecto que presenta Jorge Forero, para la asesoría de Jorge Forero.